Daniel Prado, coordinador del área de educación del municipio de Basavil, Basso. Daniel, nuevamente en contacto para hablar sobre unas charlas, capacitaciones que se vienen haciendo hace años, la renovación de la participación de las psicólogas Rosetti y Eslotauer. Así que vamos a hablar sobre eso. Contame, ¿cuál va a ser el enfoque de este año? Que, bueno, año a año se va renovando, como decía, y va cambiando. Hola Marlene, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar. Bueno, como bien dijiste, hace un tiempo ya, desde el 2022, que venimos trabajando con estas chicas, trabajando esta problemática del bullying, del suicidio, y como el título reza en el proyecto, que es promoción y prevención de la salud mental en los distintos ambientes comunitarios de Basavil, Basso. Y por qué voy a hacer esta aclaración. Nosotros desde el 2022 empezamos a trabajarlo en el ámbito educativo, nivel secundario, nivel superior, primero, o sea, ciclo orientado, CBC. El año pasado, que nos falta terminar este año con el CBC, pero también vamos a trabajar con sexto grado, con las ESJA y con los empleados municipales. Por eso esto de, en los distintos ambientes comunitarios de Basavil, Basso. Dada, digamos, las realidades que hay, los pedidos que hubo, así que por eso se abrió un poquito el abanico. Así que, bueno, con los secundarios vamos a cerrar lo que quedó el año pasado, que eran los terceros, que eran los promotores y los actores principales en ese momento. Después pasamos a sexto grado, que ahora este lunes, 7 y media de la mañana, acá, tenemos reunión con supervisora de primaria, los directivos de nivel primario de Basavil, Basso, de todas las escuelas, inclusive el Instituto Cristo Rey, la escuela primaria de Cristo Rey. Después, bueno, seguimos con la CESJA la semana siguiente, con los nocturnos, que era otra demanda que había. Y, bueno, un poquito más adelante empezamos con algunos sectores de los empleados municipales. Bueno, nombraste que era algo que se pedía, por eso la renovación, ¿no? Y, ¿cómo fueron los resultados anteriores en el trabajo con estas profesionales? Como, digamos, en palabra de las chicas, esto cuando se toca el tema, surgen un montón de cosas. Los chicos se acercan, inclusive, a exponer sus realidades. Y, por eso, es que se va profundizando en la charla y en el acompañamiento. Porque, ¿cuál es la idea? Es ir generando herramientas para ir trabajando, que los docentes estén a la altura de la circunstancia, digamos, para ir acompañando a estos gurises. Y estos chiquilines se animen a hablar esta gran problemática. Porque el tema, ¿dónde está? En que se debe hablar para que después empezara a ir trabajando, digamos. Como dice la propuesta, prevención y promoción. Bueno, esa es la idea. Dar conocimiento para después hacer la campaña. ¿Y por qué sumar, en este caso, a los agentes municipales? Bueno, porque precisamente el año pasado, en uno de los trabajos que andábamos haciendo acá, surge esto. Entonces, uno de los muchachos dice que, bueno, sería que también nosotros podamos tener ese acompañamiento. Y, bueno, obviamente yo hablé con el área de recursos humanos, obviamente hablé con el intendente, con el área de recursos humanos, y con un sector en particular. Y se aprendieron en esta propuesta. Así que vamos a arrancar también. Porque también hay situaciones de bullying, situaciones de... por ahí de intentos de suicidio, o se habla el tema, a veces no se sabe cómo encarar. Siempre es importante en estos casos tener un oído atento a algunas cuestiones. Entonces, en función de eso, poder actuar. Bueno, ¿y esto va a ser la modalidad como se venía trabajando, que se realizaban trabajos, bueno, era interdisciplinario? Bueno, estos son talleres. O sea, donde las chicas exponen la temática y se buscan actividades para, precisamente, ir generando esa conciencia. Esto no es obligatorio. O sea, se invita para que se pueda participar. Que eso es lo que, vamos, en sexto grado de la historia va a pasar por otro lado. Ya como son chicos, necesitamos el acompañamiento, obviamente, de la escuela y todo eso que... por eso el lunes arrancamos con la primera reunión. Bueno, Daniel, celebro que se sigan haciendo estos talleres y que hablemos de salud mental y que sea desde un espacio, así, del Estado, ¿no? Que brinda estas charlas, estos talleres con profesionales de la salud. Así que, muchas gracias. Bueno, Marlene, muchas gracias. Ahora, en septiembre, ya después, si Dios quiere, vamos a ir promocionando un poquito más. Se va a hacer el cierre con el secundario, que es el 10 de septiembre, es el Día de la Salud Mental. Entonces, bueno, para eso se están planificando actividades y demás. Y como dijimos recién, dijiste vos, lo dije yo, de esto hay que hablarlo. Esto se habla y obviamente que después se trabaja en consecuencia.